Ya nos cayó el chahuizle. En el Hawái, nos cayó el chahuizle, una enfermedad del maíz causada por una asociación de hongos. Ante este problema, comenzamos una investigación comunitaria sobre esta enfermedad y un plan para experimentar propuestas agroecológicas para su control. Un grupo de jóvenes se animaron a probar la aplicación de caldos minerales. Esta es la historia. La historia de la pandemia ¿Se parece esta mancha a la del año pasado? Sí, se parece. Sí, se parece. Así empezó también el año pasado. Empezó a manchar la hoja así de abajo y fue subiendo para arriba. Sí, sí tiene un parecido a la del año pasado. Y yo, mi milpa, estoy viendo que ayer que fuimos a Bonal, yo, o sea, cuando llegamos, yo vi que era raro que la milpa estaba medio así secándose, como si estuviera, como si hubiera una fogata ahí, la estuviera quemando así, se está medio secando. Esta es la primera vez que sembramos en ese terreno y nunca habíamos visto algo así como está pasando ahorita. Parece la amarilla. Sí empieza con esta chiquitita que se lo alcanza a ver a que está ahí. Ajá. Ajá. ¡Muchas gracias! Y ahorita traje un cuadernito chiquito para notar cómo se prepara así para que yo a ver si puedo hacer el estilo líquido para que yo también le eche a mi terreno que ya está secando. Bueno, nos encontramos aquí en la comunidad del Jagüey haciendo unos preparativos de líquidos naturales para la milfa, para el control de enfermedades y para algunas plagas. Y lo estamos preparando, este líquido se llama azufo cálcico y lo estamos haciendo en tres tampos diferentes porque son en diferentes proporciones de materiales. En uno es, este, por uno de, dos de cal y uno de azufre, que es el que venimos ocupando. Y ahorita vamos a experimentar con otros en otras proporciones, que en uno es dos de azufre por uno de cal. Y en el otro es, este, uno de azufre, un kilo de azufre y medio de ceniza y medio de cal, que se compone el kilo completo, pero de los tres, lleva tres materiales ya. Ya no son dos. Entonces para experimentar y a ver si podemos controlar la, este, la plaga, la enfermedad del Chagulis que tiene la comunidad del Jagüey. Este es el color que toma el sulfo cálcico en su fórmula convencional. Pero si le metemos fuego y no se detenga, tiene que estar en un hervor constante así, y que no se deje de hervir. Pues hemos notado a través de ciertos recorridos, dándole seguimiento, acompañamiento, algunos compañeros que están experimentando ya con abonos orgánicos y insecticidas de las que estamos probando. Pues pasamos como así, como a ver aquí a visitar y nos damos cuenta que aquí ya existen, pues pequeños brotes de, de este chagüisle. Estamos tratando de cubrirlo lo más pronto posible este problema, haciendo estos experimentos. Y en donde se pretende que para el día de mañana pueda ya estarse aplicando en todas las parcelas y en otras parcelas más de los compañeros que, pues aquí nos acompañan. Si funciona, pues lo van a aplicar en más parcelas. La gente va a ver que sí funcionan estos productos. Pues ahorita intentamos como experimentar. Y si se logra ver buenos resultados, esto implementarlo en toda la comunidad, en talleres ya más grandes, con toda la comunidad y todo elegido. Y pues ahorita aquí nos encontramos en el paraje de la antena, pues haciendo unas pruebas de experimento con sulfocálcicos, algunas preparados que se prepararon el día de ayer. Nos encontramos en la parcela de Chema, José María. Aquí nos encontramos aplicando tres tipos de líquido. Uno es el sulfocálcicosás, que contiene dos kilos de cal por un día de azufre. Este lo estamos aplicando en una partecita para ver qué resultado tiene. Y en otra partecita estamos utilizando el sulfocálcico sílico. Este lleva dos kilos de azufre por medio de cal y medio de ceniza. Este también lo estamos aplicando aquí en otra partecita para ver cómo nos da resultado. Y el otro es el sulfocálcico original, que lleva dos kilos de azufre por uno de cal. Este también lo vamos a aplicar en otra partecita, con una porción de medio cuarto para media bomba de 15 litros. Es solo para experimentar cómo reacciona con la milpa. Me he sentido muy bien y he aprendido a hacer el sulfocálcico y los demás líquidos para las plagas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!